¡Suscríbete al canal! Toma su propio rumbo en Cómo entrenar a tu dragón 3, y es que ahora su inseparable amigo Hippo deberá tomar una importante decisión para no poner en riesgo a los habitantes de Berk, y mucho menos la de los dragones. No te pierdas el increíble final de esta trilogía en donde el amor es el eje más sobresaliente de esta entrega. Estados Unidos ha contado con mandatarios con lentes maestras, como fue el caso de Dick Cheney, quien a pesar de haber sido tan solo vicepresidente de este país, es recordado como el artífice de toda la gestión a cargo de George Bush. Esta historia será revelada en la cinta biográfica El Vicepresidente, Más Allá del Poder, protagonizada por Christian Bale, Amy Adams y Steve Carell. La favorita es un largometraje ambientado en Inglaterra del siglo XVIII, una comedia negra sobre una sirvienta que repentinamente verá cómo cambia su suerte en el momento en que la salud de la reina Anne decae, y ahora se convertirá en la persona más cercana a la monarca, mientras que una de sus mejores amigas se ocupa de administrar el poder en su ausencia. El elenco lo conforman Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Wise. Nicole Muñoz y Lori Holden encabezan el elenco de Espíritu del Mal, una sutil historia de terror sobre un adolescente que se adentra en terrenos desconocidos cuando intenta invocar a una bruja para que acabe con la vida de su madre. Aunque el ente que emerja no seguirá sus órdenes y provocará que todo se descontrole. En Alice, Presencias Malévolas, un grupo de jóvenes mujeres viajan a la casa de campo de uno de sus maestros. Ahí pasarán el peor fin de semana al descubrir que ese inmueble tiene un pasado tenebroso y una maldición que las acechará de por vida, con Sarah Davenport y Andrew Deboeuf. Cerramos con una producción francesa que relata la vida de uno de los artistas más talentosos de ese país, durante la época más complicada de su vida, su exilio en Tahití, para reencontrarse con su esencia salvaje y fuera de todos los problemas cotidianos del mundo en 1891. Esta es la trama de Gauguin, viaje a Tahití, con Vincent Keisel y Malik Sidi. Para Blabla Show, Carlo Banegas. La Trama de Gauguin